Bueno, pues seguimos adelante, sí señor Vamos a subir un poquito el tema Si se va a cargo de la música cumbia esta noche Algo nuevecito, sabrosito para ustedes Cumbia, cumbia, cumbia Y de piezas se llama, les titula La cumbia de las pelotitas A cargo de publicidad de la Flakies El grupo de los chupetones Vamos a bailar sabroso, dice Venga cumbia Venga el sabor Dice Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Venga el sabor, dice Venga la cumbia La cumbia de las pelotitas Sonido concord La cumbia de las pelotitas No puedo decir los chupetones Publicidad de la Flakies Chonula Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido concord Sonido concord Dice dos Dice dos, uno Tres Sonido estrella azul Una y otra vez El famoso chiquimix Oye, sonido concord Otra vez Sonido concord Sonido concord Sonido concord Sonido concord Y ahora Los chupetones Oye, como dice La cumbia de las pelotitas Como dice Como dice Oye, como dice Grupo de la chupetones Y publicidad de la Flakies Toda mi gente De Chonula Yeah, yeah Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido concord La cumbia de las pelotitas Grupo de los chupetones Hola Y ahora Los chupetones Jorge, Jorge, Jorge Y el grupo de los chupetones Y publicidad de la Flakies Como dice Chuta, guitarra Sonido concord Sonido concord Esta noche estrella azul Carerobo, sobocho Yes, sir Yes, sir Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Sonido concord La capital del sabor La capital del sabor Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Concord